Llega el abierto, un hombre puede meter el centro, viene arriba, es Guzmán, va arriba, la pelota despeja el defensor, lleva a quebra Bolívar en el balón, insiste la cadena, el centro arriba, cabezazo de Riquelme, que brazo, GOOOOOOOL, pelado, GOOOOOOOL, GOOOOOOOL, se 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 se, de la cadena, de la cadena, de la cadena, de la cadena, y el pelado no quiere oír, que canta el hincha, que canta el hincha, al minuto de juego en el segundo tiempo, se redienta el maldito cero, esa pelota que no quiso entrar en el arco norte, Ahora en el campo sur El centro fue de Tomás Santos A la cabeza de Riquelme La banda arriba 58 segundos en el suizo Está ganando la academia Se pone de puntero Y vuelve Riquelme Vuelven los días celestes Bolívar 1 Oriente 0 Riquelme lo hizo ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Hermancito Rodríguez! ¡Gol! ¡Sí, sí, sí! De la cabee, de la cabee, de la cabee De la cabee, mira De la cabee, de la cabee, de la cabee Un golazo, señoras y señores De otra dimensión Agarra la pelota a Rodríguez Mide el arco y le pega con todo el empeine Créame que esta vez no ha llegado y Spiderman, de 30 metros le pega a Ram Rodríguez al ángulo superior derecho planeó Quiñones, pero no llegó esa pelota, damas y caballeros en el minuto 16 cuántas veces lo vi planear a Quiñones de esa manera y sacar pelotas en esta oportunidad no pudo lo de Rodríguez, sensacional qué bien Hernán se animó Hernán, señoras y señores locura en el cine, es un colazo de otro partido probablemente en el minuto 16, Bolívar 2 Oriente 0, Hernán Rodríguez lo hizo Tomas Santos por el medio, llevándola para Hernán Rodríguez viene Rodríguez, toco el balón para Guzmán se va a meter hacia el área viene el conjunto de Bolívar, es Pereira, le encanta el tercero sí, 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 sí Pereira con el gol ¡Gooooool! ¡Gooooool! sí, 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 sí ¡De la KB, de la KB, de la KB, de la KB! ¡De la KB, de la KB, de la KB, de la KB, mío! Pereira, damas y caballeros en el minuto 22 par de patitos en el suizo pero un tanque se llevó puesto a Raldés y compañía no lo pudo frenar Ronald Rándés señoras y señores entró como Jorge por su casa Se metió por el nido y pasó por la cocina Abrió el refrigerador y luego se fue al dormitorio de Oriente Salió Quiñones, no pudo, le acomodó el balón al palo izquierdo Y en el minuto 22 la Academia está ganando Oriente 3 a 0 ¿Valió la pena venir en viernes al cine o no? Gana la Academia 3 a 0, Luis Opreira Va la pelota al medio, jugando el plantel de Oriente La última chance, elevaron al centro Mustafá se queda con la pelota y le va a entregar al árbitro Porque lo terminó Se terminó, se terminó, se terminó, se terminó Aquí en el estadio Hernando Siles y la paz El conjunto de Bolívar le ha ganado Oriente Petrolero Con goles de Riquelme Rodríguez y Pereira Por tres tantos contra cero el conjunto de Oriente Petrolero Y vuelve a recuperar la punta del plantel de Bolívar Que lo había perdido con Nacional Potosí La Academia llega al tope de la tabla de colocaciones Tiene 22 y sueña Sueña por supuesto con un objetivo mayor El conjunto de Vigemani Ha ganado la Academia por tres tantos contra cero Aquí Miraflores ¡Gracias! ¡Gracias!